Que cerquita estoy del cielo cuando dices que me quieres solamente a mi Y con la ternura de tus labios en los míos me enamoro más de ti En el día de mi suerte apareciste tú Le doy gracias a Dios que encontré a alguien como tú Porque nunca en la vida había querido así Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Cuando miro dentro de tus ojos me emociono y suspiro por tu amor Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas dentro de mi corazón Te iluminan mis ojos cuando te veo pasar Y me dejas aquí en el alma una sed de amar Y es el agua con la que puedo apagar mi ser Porque no tienes ni llenas mi alma con tu querer Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Para alcanzar tus amores dime qué voy a hacer Donde se encuentran las llaves que abren tu corazón Te quiero mucho, mi corazón vive por tu amor Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Te quiero mucho, corazón mío, ¿qué voy a hacer?